Nos preparamos con alegría para entrar a clases. Desde el Ministerio de Educación nos hemos esforzado en mejorar la infraestructura educativa, equipando las aulas con nuevo mobiliario para ofrecer espacios dignos y seguros. Nuestros papitos y docentes se han juntado para realizar mingas, para recibirnos con mejores condiciones. En el Nuevo Ecuador garantizamos el derecho a una educación de calidad. Somos valores. Somos Ecuador. Todos a clases.